Con una apuesta arriesgada sobre la mesa, el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dio comienzo esta semana al nuevo curso legislativo tras el receso vacacional. En su regreso al Capitolio, el republicano anunció su determinación de vincular su proyecto de ley para financiar el gobierno cuando se acaben los fondos este septiembre con el Safe Act, una legislación aprobada ya en julio en la Cámara Baja y que exige prueba de ciudadanía para votar. Para financiar responsablemente el gobierno y hacer todo lo que esté dentro de nuestra autoridad constitucional para garantizar que tengamos unas elecciones libres y justas, todo el mundo en el país está preocupado por eso. La propuesta supone un claro enfrentamiento con el liderazgo demócrata de la Cámara Alta que hasta la fecha no ha sometido a votación el Safe Act a pesar de la insistencia de los legisladores republicanos. La Cámara ya aprobó la Safe Act, el Senado debería aprobarla y Joe Biden podría convertirla en ley. Así pues, la estrategia de Johnson de unir ambas legislaciones, presupuesto a cambio de blindar el sistema electoral, pondría al Partido Demócrata contra las cuerdas justo a pocas semanas de las elecciones. El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja tildó la jugada de poco seria e inaceptable. Pero el gran riesgo que corre Johnson no viene de la bancada opuesta, sino de sus propias filas con suficientes republicanos con dudas razonables como para hundirla. Obviamente no deberías poder votar aquí como inmigrante ilegal o como extranjero. Ahora, que tenga sentido político o no para avanzar el presupuesto, eso es algo que aún está por ver. Carolina Valladares, Body America, Washington.